el miedo es peligroso podrán ir a por mí de muchas maneras es un farol saben que están jodidos las noticias vuelan estás en el punto de mira no entiendo por qué hacemos esto empiezas a pensar que vuelas es inocente asesinado en la cárcel unos días después de que le concedieran un nuevo juicio ni de coña me han dicho que tú ya no estarás aquí eso depende for life nueva temporada en axn